Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Avanzamos con más en esta primera edición de Poder Informativo y me da gusto saludar y recibir, ya no como candidato, senador electo por Tabasco, Óscar Cantón Cetina. ¿Cómo ha estado, Óscar? Muy buenos días. Muy bien, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. De verdad que aprecio mucho esta oportunidad y saludo a los radioescuchas con mucho cariño y mucha gratitud. Mucho agradecimiento por todos esos votos que nos dieron para llegar al Senado de la República. El domingo pasado usted ya recibió de manera oficial por parte del INE la constancia de mayoría y validez que le acredita ya como senador electo. ¿Cómo vivió este proceso, Óscar Cantón? Con una gran alegría y con una gran tristeza. Alegría porque ganamos un proceso electoral competido, democrático y donde la gente manifestó sin duda su voluntad. ¿Qué quería? Que ganara Morena, que haya un plan C y en lo personal me ratificó una vez más la confianza con su voto. Y tristeza por lo que ocurrió con mi compañera y amiga Rosalinda López Hernández. Porque realmente era una persona que yo estimaba mucho, que yo admiraba por esa capacidad de trabajo y de lucha, pero así es la vida, así es la vida. Y claro, con un absoluto compromiso para cumplir lo que prometimos en campaña y para poderle dar a Tabasco y a México lo mejor de mi ser. Le platicaba con usted minutos después de salir de la Junta Local del INE y le resaltaba sobre la experiencia que usted tiene como legislador. Usted ya ha sido parlamentario tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Una vez más vuelve a ser senador. Y bueno, ¿cómo aprovechar toda esa experiencia para beneficio de Tabasco? Yo estoy seguro que mi compromiso cada día es mayor, porque yo soy el único tabasqueño que está siendo elegido senador de la República tres veces de mayoría y siempre yendo en la segunda fórmula. Es que dice que la segunda fórmula es el que empuja a la primera. Es que tiene que trabajarse, no se queda afuera. Así de sencillo. ¿Cuántos votos se acusó al Cantón? Votó 656.422 votos, que son muchísimos. Y por eso tanto mi agradecimiento hacia las tabasqueñas, hacia los tabasqueños, especialmente muchos jóvenes. Votó mucho joven. Y fíjate que también se perdieron casi 80.000 votos, hubo nulos. Porque hubo una confusión. La gente no se le explicó bien de que tenía que votar por un solo partido para senadores, porque no íbamos en coalición, como la presidenta de la República o como el gobernador. Ahí porque votaran por cualquiera, Morena, Verde o PT, ya contaba el voto. Aquí, si tú ponías Morena, PT, se nulificaba el voto. Si ponías Morena, Verde, se nulificaba el voto. Tenía que ir el voto puro. ¿Cuántos se hicieron así? 80.000 casi votos nulos. Ah, con esa cantidad de votos se ganan varios municipios. No, hombre, no. Entonces, bueno, ni modo. No tuvimos la capacidad de explicarle bien a la gente que tenía que ser a fuerza por un partido nada más. Tratamos de explicarlo con el 6 de 6, pero no fue suficiente. La gente votaba por Morena, PT, por Morena, Verde. Y ahí perdimos casi 80.000 votos. Le preguntaba afuera del aire, ¿cuándo van a asumir ustedes cuando se conforma ya la próxima legislatura en la Cámara Alta? Bueno, vamos ya a comenzar funciones el 1 de septiembre como senador de la República. Y yo terminaré mis funciones como diputado federal el último día de agosto. O sea, me está tocando trabajar ahorita reformas constitucionales y todo ese proceso de transición entre la entrega de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de Claudia Sheinman. Por cierto, el próximo martes tenemos ya la primera reunión con Claudia Sheinman, todos los senadores electos de Morena, de la coalición, van los tres partidos, y los diputados federales electos también, para ver los temas de la agenda legislativa, pero especialmente la reforma judicial, que esa queremos que esté lista el próximo septiembre. Sí, de ese tema justamente es lo que está sobre la mesa, ¿no?, tanto en el ámbito federal, inclusive internacional, se ha malinterpretado una posición de los Estados Unidos sobre el hecho de hacer esta reforma, bueno, ya la presidenta virtual ha aclarado de que no es cierto, de que esté en contra Estados Unidos, de esta reforma que se pretende hacer. Se va a abrir un parlamento, sin duda alguna, un parlamento abierto para poder conocer, y deben ser los expertos, conocedores quienes puedan opinar sobre el tema. A grosso modo, ¿cómo va a estar este asunto? La otra semana comienza el parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Lo organiza una parte la Junta de Coordinación Política y otra parte la Comisión de Puntos Constitucionales, donde yo soy secretario, donde está la iniciativa. Va a haber una serie de encuestas hechas por el partido Morena. ¿Tres, no? Va a haber varios mecanismos para que pueda escucharse a toda la población, a todos los sectores, y especialmente a los que son, en un momento dado, terceros interesados, como son los trabajadores del Poder Judicial, el sindicato, como son los ministros, los jueces, los magistrados, todos los empleados del Poder Judicial. Pero también las barras de abogados, los colegios de abogados, los notarios, toda la parte legal, toda la parte de abogados, que opine, y que opine el que quiera, en ese parlamento abierto, para que nosotros ya podamos tener el pulso de toda la población y tener una decisión ya como grupo parlamentario. Pero, Ángel, hay que entender también una cosa, y yo en lo personal no me enredo. El 2 de junio el pueblo nos dio un mandato, porque nosotros en campaña les dijimos en qué consistía el plan C. No engañamos. Dijimos que necesitábamos el apoyo de la gente para tener mayoría y poder reformar la Constitución. ¿Qué hizo el pueblo? Nos dio ese poder. Pues entonces nosotros tenemos que cumplir, porque no es justo que si la gran mayoría confía en nosotros, nosotros ahora salgamos que andamos de negociadores y hagamos cosas contra la patria y contra el pueblo. Nada. Vamos, sí, a escuchar y a respetar las minorías, pero entendido que tenemos un mandato popular del voto, y por eso los jueces, magistrados, ministros, tendrán que ser elegidos por voto directo del pueblo. ¿Ese es el espíritu fundamental de esta reforma que se pretende realizar? Es una de las partes fundamentales. La otra, hay que ver que es muy importante, cómo se regula el poder judicial. Ahorita a través del Consejo de la Judicatura, pero lo preside la misma presidenta de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el organismo que mete disciplina, que castiga, que ve cambios de jueces, de magistrados, que ve carreras judiciales. Entonces, es lo mismo. Y el otro punto central, cómo combatimos la corrupción dentro del poder judicial. Porque no es posible seguir teniendo un poder judicial corrupto, como lo es ahora, que dilata juicios, que acepta sobornos y que libera a narco-delincuentes, que libera a delincuentes, violadores, todo por dinero. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que combatir y por eso es de fondo la reforma judicial. Para que sea así expedita verdaderamente la ley como reza actualmente, ¿no? Sí, pronta y expedita, pero que se haga justicia. Porque ahora la justicia solamente está para el que tiene dinero o para el que tiene influencias, palancas, pues. No está para el pueblo. El pueblo está sufriendo por la falta de justicia. Por la falta de recursos. Hay mucha gente que está tras las rejas sin tener una sentencia, ¿no? Exacto. Pasan muchos años. Años. Años de años. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, nosotros tenemos que actuar con una gran responsabilidad y con un gran patriotismo. La Cuarta Transformación plantea una revolución pacífica, pero revolución. Tenemos que llevarla a todas sus consecuencias. Habla usted de que el pueblo les dio un mandato, ¿no? Sí. Cuando se les ofreció que votaran, se les pedía que votaran 6 de 6 para alcanzar este plan C. Y muchos decían, es que es riesgoso darle todo el poder a un partido político. Sin embargo, pues se logra tener por primera vez esta mayoría que requieren ustedes para poder hacer estos cambios a la Constitución. Sin embargo, también se va a consultar al pueblo de todas maneras. Claro, por supuesto. Y se ha hecho. Y se ha hecho. Mira, nosotros tuvimos al inicio del gobierno de López Obrador mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿Cuándo se hizo algo que se atropellara? 70% de las leyes que hubo en el Congreso mexicano fueron por consenso, por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Eso no es una dictadura. Eso no es abusar del poder. Lo que sí es un abuso por parte de la oposición es decirle que no a todo. Y además, ¿cuántas leyes ha hecho el Congreso de la Unión y las rebota, las rechaza la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación parece que es un legislador con jurisprudencia, hace leyes. No, para eso está el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Eso es lo que queremos nosotros combatir, corregir en este sistema político mexicano. Bueno, dentro de los planes que tiene usted como legislador, como senador, ¿hay alguna agenda que va a plantear de interés que se puede impulsar como interés propio y que beneficie a Tabasco? Sí, sí, claro. Sí, sí, yo tengo una agenda estatal correspondiendo a Tabasco y una agenda nacional, por supuesto. Ya hablamos de las reformas constitucionales, ya hablamos todo el paquete y muchas otras cosas. A nivel estatal, yo me voy a concentrar en algunos temas que son fundamentales para Tabasco. ¿Cómo rescatamos el campo? ¿Cómo creamos fuentes de trabajo vinculadas al sector primario, al sector agropecuario, a la ganadería, a la agricultura, a la pesca, a la silvicultura, que verdaderamente propicie ese desarrollo para todas las familias tabasqueñas? Que tiene que ver con apoyos para proyectos productivos, pero también con la infraestructura. Por ejemplo, carretera, luz, agua potable, una buena escuela, un buen centro de salud. Yo me voy a dedicar a eso poniéndole énfasis a dos cuestiones que Tabasco ya está padeciendo seriamente. El tema energético, petróleos no puede seguir siendo el depredador de la naturaleza tabasqueña. Que haya explotación petrolera, que haya refinería, pero que haya un respeto al medio ambiente y al tabasqueño. Y en eso, especialmente el agua. El agua ya es un problema mundial. Lo estamos viendo con el cambio climático. Lo estamos viendo que la gente se está muriendo de sed, aunque tenga agua, como es el caso de Tabasco. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer una mejor gestión ambiental del agua. Entonces, son los temas que yo básicamente me quiero dedicar, porque veo de enorme trascendencia. Y agradecer, por supuesto, al pueblo, porque además yo soy muy afortunado, Ángel. Yo dobleteé el triunfo. Yo gané como senador acá y le agradezco a las tabasqueñas, a los tabasqueños, todo su cariño y todo su apoyo. Pero también gané en Yucatán. Allá me mandó... ¿Usted estaba de delegado? ¿Sigue siendo delegado, no? Sí, allá me mandó la doctora Claudia Sheinbaum, como enlace político de ella, a coordinar todas las campañas. La de ella, la de gobernador, la de senadores, la de todos. Y vean los resultados. Ganamos. Arrebataron al PAN, ¿no? Un bastión importante. Pues era el Estado modelo. Es donde está mejor calificado el gobernador de todo el país. Es donde... Y tú dices, Yucatán, ah, tiene seguridad. Yucatán, ah, tiene inversiones. Yucatán, ah, tiene empleo. Yucatán está limpio. Yucatán tiene seguridad, pero impresionante. Bueno, entonces parecía que era un Estado modelo. Y entonces, ¿por qué hubo un cambio? ¿Sabes por qué? Porque hay una gran desigualdad en Yucatán. En Yucatán están de los peores salarios para la gente trabajadora. Hay un Yucatán rico y un Yucatán pobre. Nosotros, como 4T, fuimos a proponer que hubiera una prosperidad compartida. Una igualdad de oportunidades. Y la gente lo entendió. Lo entendió. Y claro, agradeciendo los problemas sociales y toda la ayuda que el gobierno federal dio a Yucatán. Que muchas de esas se la apropió el gobierno del Estado y lo cacareaba como si fuera obra de él. Pero el pueblo yucateco es muy inteligente. Entonces, y luego, el fenómeno de la doctora Claudia Sheinbaum. Fue 7 veces en la campaña. Ella logró conectar con el yucateco. Y un buen candidato a gobernador en el Huacho Díaz Mena. Así que dobleteamos. Por eso estoy muy contento. Pero claro, yo me voy a dedicar a ser un buen senador. A corresponder a esa confianza de la gente. Porque yo te digo algo, Ángel. Yo no le debo esta senaduría a nadie. A una persona no se la debo. No le debo a un grupo. No le debo a una mafia. Yo se la debo a Dios y a los tabasqueños. A las tabasqueñas y a los tabasqueños. Porque sin un peso hicimos una campaña y ahí está la respuesta. Así que yo tengo que dedicarme a defender los intereses de la gente. Tenemos que hacer que la 4T aterriza en Tabasco. Yo tengo confianza que con Javier May Rodríguez y con la doctora Claudia Sheinbaum lo vamos a lograr. Pero tenemos que hacer agua potable, luz eléctrica, bacheo de caminos y de calles. Tenemos que tener escuela, hospital, centro de salud, con medicinas, ambulancia. Y tenemos que tener fuentes de trabajo. Porque no es posible, como me dicen ahora, que tengamos una refinería. Pero ¿de qué le sirve a Tabasco? Vean Paraíso cómo está. Todo desquiciado. Porque no fueron capaces de planear lo que es el impacto de un centro industrial como ese. Y ahí no tiene agua Paraíso. La vialidad está enloquecida. ¿Y eso a quién corresponde entonces hacerlo? Ah, le corresponde al gobierno federal, al gobierno del estado y al gobierno municipal. Pero si tú estás en tu casa, Ángel, y llega alguien a quererte ayudar y la refinería va a ayudar al país. Ah, tú como gobernador, como presidente municipal, tienes obligación de decirle, Sí, hacemos la refinería, pero me haces un periférico. Pero el agua me la vas a hacer con una planta de tratamiento de agua también. Me vas a perforar los pozos para que tenga agua suficiente. Porque ahorita lo que hicieron, aventar la refinería. ¿Y qué hicieron, por ejemplo, con el agua potable? Llevársela de aquí, de la planta del manguito, en Nacajuca. Esa planta estaba hecha para darle agua a Nacajuca y a Jalpa. Pues dejaron sin agua a esos dos municipios para darle el agua a la refinería. Ah, no. Yo tengo que construir allí, desde esa planta de tratamiento de agua, pero también los pozos. Entonces, esa es la parte que ahora le corresponde a Javier May. Ponerse, fajarse los pantalones para exigirle, no solo pedirle, a petróleos mexicanos, a las empresas petroleras, a las dependencias federales como Sedatu, a que hagan obras buenas, de calidad, y que la gente participe. Porque no queremos obras que estén buscando nada más premios de arquitectura mundial y de reconocimiento. No. Mira los malecones de acá, de Villahermosa. O sea, quedaron bonitos, pero sin drenaje, con la vialidad atascada. Bueno, ¿de qué se trata? Pues ahí es donde la 4T tiene que aterrizar en Tabasco. Qué bueno que haya refinería, qué bueno que haya Tren Maya, pero necesitamos inversión en el campo. Que la ganadería vuelva a salir, que la agricultura, que la pesca, que vayamos a tener carreteras buenas. Tabasco tiene, Ángel, las peores carreteras de todo el país ya. Es increíble lo que nos está pasando. Lo que dicen, ¿no? Yucatán no tiene petróleo y tiene mejores carreteras que de Tabasco, ¿no? Pero tiene gobernador. Por eso está calificado como el número uno. Tiene pueblo trabajador. Por eso entonces nosotros necesitamos, como pueblo, ponernos la pila y ser exigentes. No le debe la candidatura, la senaduría en este caso ya a nadie, pero sí va a ser un aliado del próximo gobierno para impulsar en el mismo sentido lo que se tenga que hacer. Por supuesto, yo he hablado mucho con Javier May y va a tener mi apoyo absoluto porque él está en esa sintonía de recuperar el campo, de llevar las obras que requiere Tabasco. Y Claudia Sheinbaum ni se diga. Vino y dijo, voy a apoyar a Javier May en todo ese programa que tiene. Así que yo voy a ser un aliado de eso, pero antes que nada soy aliado de la gente. Ahora, dio buenos resultados en una tierra que parecía imposible no poderle rebatar al PAN ese bastión. ¿No habrá una invitación por ahí para que se integre el Gabinete Federal, que es un gobierno con muchas posibilidades de poder colocar a su gente? ¿No será que a mitad del camino Cantón pues diga, dejo el curul y me voy de funcionario federal? No. ¿Había invitación? Bueno, fíjate, ya la hubo. Voy a ser sincero, la doctora Claudia Sheinbaum me ha hecho la invitación, pero yo le contesté desde el primer momento. Yo quiero ser senador de la República y quiero servirle a mis paisanos tabasqueños. Desde allí le voy a servir a la República, a todo el país, al propio proyecto de la Cuarta Transformación. Pero yo me quedo como senador. Yo no ando engañando a la gente. Yo te recuerdo que es la tercera vez que voy a ser senador de la República. Que he sido tres veces diputado federal y una vez diputado local. Y también algo que me llena de orgullo. La mayoría he llegado por el voto, voto a voto y no plurinominal. Y en segundo lugar, siempre he terminado mis encargos. Solamente la primera vez que fui diputado federal solicité licencia dos meses antes de terminar mi encargo de tres años porque el gobernador aquel entonces, Enrique González Pedrero, me pidió que le ayudara a resolver el problema petrolero. Con la CODESPED, estaba el pacto ribereño. Había una problemática, esto estoy hablando hace cuarenta y pico de años. Pero siempre me he caracterizado por comenzar una gestión legislativa y terminarla. Y esto es lo que me propongo hacer ahora también. Así que yo estoy muy feliz de ser senador y de representar a las tabasqueñas y a los tabasqueños. ¿Ahorita se reintegró de nueva cuenta como diputado? Sí, 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 ya estoy totalmente en funciones. Estamos trabajando ya las reformas constitucionales y todo lo que va a ser la parte legislativa, vamos a llamarle de transición, que es de aquí a septiembre, a agosto como diputado. Pero como yo empiezo en septiembre de senador, entonces me toca el mismo proceso. No se cambia de sede. Sí, sí, de una curul a un escaño. Ya son las ocho de la mañana con cincuenta y siete minutos, hay mensajes que nos escribe el auditorio, nos escribe Yadi Mosso, envía felicitaciones al próximo senador, no tiene la menor duda que realizará un buen trabajo y le manda saludos desde Tacotalpa. Gracias, Yadi. Arriba Tacotalpa. Omar Noriega también le manda saludos. Ah, Omar querido. Dice mi amigo diputado, ¿sí? Sí, sí, además fui compañero de su papá. Ah, este, al senador electo Oscar Cantón. Setina Angélica Mendiola me dice, eso es todo, nuestro senador de Tabasco, el mejor que nos pueda representar, lo mismo que Gladys López, que le manda saludos. Ah, Gladys, la maestra. A Poder Informativo también le desea los éxitos que como legislador, que legisle en favor del pueblo de Tabasco su trayectoria política, sabemos seguirá haciendo mucho por nuestro país. Felicidades nos escribe a través de esta publicación. Muchísimas. Y mando yo un saludo muy especial, si me permites. Adelante. A la parte de la Chontalpa tabasqueña. ¿Por qué? Porque allá les escuchan muchísimo, pero muchísimo. Y eso que no le hemos dicho, que está en puerta, allá en la vuelta de la esquina, una ampliación de frecuencia. Ah, hombre. Vamos a llegar más lejos. Ah, qué bueno, qué bueno. Les felicito, de verdad. Me saludan a doña Pati Chamelis, que sé que está comprometida con Tabasco y con la comunicación. Pero cada vez que vengo a platicar aquí, salgo y me agarran en Cárdenas, me agarran en Comalcalco, en Cunduacán, en Calpa, en Nacajuca, en Paraíso. Ya te escuché allí, ya te escuché. Así que les mando un saludo muy afectuoso, la verdad. Alguien se identifica como Rodas. Muy buenos días. Le manda saludo con el gusto de siempre, le dice. Lo mismo. Gracias. Le pedimos al senador que trate de que Pemex pague todo lo malo que vaya destruyendo, porque con la refinería se viene la lluvia ácida, la contaminación, y lo que venga. Esperamos que haga bien su trabajo para apoyar a los afectados. Don Antonio Sánchez, del poblado Coco Itál. Sí, Coco Itál, Toño tiene razón, yo tengo experiencia en eso. A mí me tocó fundar lo que se le llamó la CODESPED, Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras. Precisamente cuando solicité licencia con Andrés González Pedrero, que vine de subsecretario de gobierno, y me tocó atender cerca de 36 mil afectaciones hechas por Petroleros Mexicanos en los diferentes municipios. Eran todas las que habían hasta ese momento, históricamente, y las atendimos en seis meses, y el dinero lo puso Petroleros, pero lo manejó el gobierno del estado. Con apoyo técnico de dependencias federales y estatales, aquí participó la universidad. Así que tenemos que buscar un mecanismo en donde el pago sea justo, sea rápido, sea verdaderamente lo que la gente necesita. Porque después de que le dañas su terreno, su cultivo, después de que le generas inestabilidad en su familia, todavía le regateas el que le tengas que pagar. Y eso no está bien. Si Petroleros Mexicanos tiene que dañar, primer lugar, que dañe lo menos posible. Primer lugar, prevención. Segundo lugar, remediación. Tercer lugar, cómo podemos diseñar políticas para que el impacto ambiental y el impacto socioeconómico dentro de la población sea el menor. Ese es uno de los enormes compromisos que tengo yo con los tabasqueños, que lo he platicado mucho con la doctora Claudia Sheinbaum, que es muy ambientalista, que entiende muy bien el tema, y con Javier May. Así que vamos a trabajar por la gente. De Cárdenas le dicen que vuelva a hacer usted el mercado urbano allá. Solo lo hizo una vez y fue muy exitoso, le dice. Sí, tienen razón y lo vamos a volver a hacer pronto. Yo creo que para finales de noviembre ya estoy en condiciones de decirles que lo vamos a hacer o principios de diciembre. Nada más estamos esperando que cambie la administración municipal para que nos renueven el permiso porque lo hacemos en el parque principal. Entonces, como ya cambia la administración municipal en octubre, entonces lo primerito que vamos a hacer es solicitarles el espacio y tendremos dos o tres meses para promocionar. Pero lo vamos a hacer y aviso que lo vamos a hacer en prácticamente todos los municipios. Seguir activo. Seguir activo y ayudando a la gente. A esos jóvenes, porque allá lo hicimos con puros jóvenes que estaban emprendiendo, emprendedores. Hicimos aquí en Villahermosa de mujeres emprendedoras. Pues lo vamos a hacer de jóvenes, de mujeres, pero en todo el Estado. Va a estar el senador Oscar Cantón Cetina apoyando en todo momento para que ese emprendimiento sea detonado y de ahí para el Real. Muy bien, son las 9 de la mañana con tres minutos agradeciendo su tiempo. Don Oscar, siempre es un gusto poder platicar con usted y bueno, vamos a estar pendientes de aquí para el Real. Lo que falta como diputado federal y también lo que viene todavía seis años como senador. ¿Un mensaje final, don Oscar? Sí, que estaremos el próximo martes en una primera reunión de trabajo con Claudia Sheinbaum. ¿Será en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Y que créanlo, que yo me voy a esmerar en poner en alto el nombre de Tabasco. De que el interés del pueblo tabasqueño siempre va a estar bien representado. Y que sí esperamos mejores tiempos con Javier May y con Claudia Sheinbaum. Que vamos a superar esos problemas que hemos tenido de abandono, de malos gobiernos, de corrupción, con todo ese ánimo que tiene el pueblo tabasqueño y que ahora demostró su voto, Ángel, dando una gran gratitud a los programas sociales y a Andrés Manuel López Obrador en su obra. A Andrés Manuel López Obrador es la gratitud que le tiene el pueblo tabasqueño. A los demás gobernantes los repudie, los rechace. Votó también por la esperanza. Tiene esperanza en Claudia Sheinbaum y en Javier May de que las cosas se van a componer en Tabasco y que van a ir mejor y estoy seguro. Comparto ese sentimiento de la gente. Y también hubo un voto de dignidad. De dignidad porque la gente votó en la parte local como quiso. No premió la corrupción de algunos. No premió la ineficiencia o la soberbia de gobernantes. Y eso a mí me parece estupendo. Eso es un gran avance democrático. Y no es que me alegre que pierda Morena. No. Me alegra que gane la gente. Porque más allá de un partido político está el pueblo. Así lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Y así lo creo yo. Así que esa gratitud, esa esperanza y esa dignidad, esa fue la que estuvo presente el 2 de junio. Y yo quisiera que esperara todos los días del año para que saquemos adelante a Tabasco. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad y saludos a todos. Siempre será usted bien recibido aquí en esta que está en su casa. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Regresamos con más de Poder Información.